Como una amenaza consideró el rector de la Universidad de Sonora las pésimas condiciones en que se encuentra la carretera de cuatro carriles en Sonora. Pedro Ortega Romero dijo que esto pudo constatarlo el día viernes cuando viajó a la ciudad de Santana y Nogales por cuestiones de trabajo. Ante ello explicó que no es posible que la federación mantenga Sonora con este tipo de vías de comunicación, que de acuerdo a sus condiciones pone a los automovilistas prácticamente al filo del voladero, algo que no se merecen los sonorenses, ni mucho menos quienes transitan por ella. Si te llegas a ponchar, yo creo que te vas a tener que tirar un precipicio ahí, de veras. O sea, yo creo que sí requerimos y exigimos que sean carreteras dignas, seguras, ¿verdad? Es una carretera internacional, no es una carretera, digamos, interior así, ¿no? Tenemos carreteras en buenas condiciones, ¿no? Que te puedas parar en ciertas áreas de descanso, que puedan estar seguras, que puedas pedir emergencia ya, los teléfonos que vi antes ya no están. Yo creo que tenemos que exigir eso, ¿no? Avaló las exigencias que constantemente realiza el gobernador Eduardo Burs para que la carretera sea rehabilitada a la brevedad posible. Dijo que este tipo de reclamos tienen su razón de ser, debido a la negativa mostrada hasta el momento por la federación. Entonces, la exigencia que está haciendo el Ejecutivo Estatal es una exigencia, yo creo que la tenemos que apoyar, ¿no? Yo creo que todos formamos parte de una comunidad que quiere condiciones de seguridad para los que viajamos en esas carreteras. En Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes.